La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos y el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Segundo Domingo de Adviento Queridos hermanos, hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento en nuestra preparación para el nacimiento de Jesús. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En su palabra, hoy Dios nos sigue llamando para que seamos como Juan Bautista. Señales que hablen al mundo de la venida del Señor. La consigna que más escuchamos es Preparad el camino al Señor. Y se nos dice que preparar el camino supone rellenar, rebajar y enderezar. Enderecemos nuestros caminos y preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Recibamos al Padre Juan Carlos Gómez Yañez, quien preside la Santa Eucaristía. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, especialmente a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook y YouTube. Pedimos por Monseñor Mario Moronta, por el Papa Francisco, la salud del Papa Emérito Benedicto XVI y por nuestro Obispo Auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez. Encomendamos también las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. En acción de gracias por el cumpleaños del Padre Gonzalo Antiveros, de Adelina Molina, por la primera comunión de la niña Estefany Valentina Velasco, por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, José Ramón Contreras a cinco años de su partida, Ernesto Ojeda a cuatro años, Pedro Antonio Contreras, Sandra Quintero a siete años de su partida, José Amador Alviares Colmenares, quien partió ayer al encuentro del Señor, y Valdomero Peña a un año de su partida. Pedimos por la salud de la familia Velasco Villamizar, la conversión y salvación de Gleivis Coromoto Gil Pernilla, por la salud del Padre Gustavo Alvarado, por la salud de Ana Mercedes Páez y por todos los que necesitan de nuestra oración. Encomendamos también a los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, y especialmente para que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas. Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todos los hombres, y dejará oír la majestad de su voz para alegría de vuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a encender la segunda vela, o sirio, de la corona de Adviento, pidiéndole a Dios, especialmente por nuestras necesidades en estos momentos. Yo les invito a que digan conmigo esta oración. Señor Jesús, que te acercas pronto para nacer en nuestras vidas. Te pedimos que esta segunda luz que hoy encendemos, nos ayude a prepararnos y a preparar un lugar para tu nacimiento. Para tu nacimiento. Amén. Amén. Luego de haber encendido el segundo sirio de la corona de Adviento, reconocemos humildemente nuestros pecados y pedimos perdón por nuestras debilidades y las del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. En este segundo domingo, continuamos viviendo el Adviento en clave de preparación. La creación entera se prepara para la venida del Señor en Isaías. Y en el Evangelio, Juan Bautista anuncia al que es fuerte y trae el Espíritu. Mientras llega el Día del Señor, el día en que veremos el cielo nuevo y la tierra nueva. La Iglesia recuerda, con la carta de Pedro, la paciencia de Dios y la necesidad de prepararse para ese encuentro, viviendo en paz con Él. Atentos, escuchemos la Palabra. Lectura del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncia noticias alegre a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Que lo amamos, Señor. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus piezadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Teclamamos, Señor. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir como rebelde Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser que es para mí y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios En el libro del profeta Isaías está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino voz del que claman el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos En cumplimiento de Dios En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Proclamaba Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras de este Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados Amén Escuchamos con atención la meditación del día de hoy Les invito a que digan conmigo esta oración Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo hacer Lo que debo pensar Lo que debo decir ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar Lo que debo escribir Incluso lo que debo sentir Y lo que debo vivir Para buscar la gloria de Dios El bien de mis hermanos Y mi propia salvación Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Dame tus siete dones Acompáñame siempre Y jamás permitas Que me separe de ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén María de Jerusalén Ruega por nosotros Y danos la paz Hoy queridos hermanos El tema del segundo domingo De Adviento Va dirigido a la preparación Y prepararnos Es un modo de decir Activémonos El que viene Está cerca Así como esta temporada Decembrina Nos motiva A pesar de las dificultades A preparar la Navidad A sacar los adornos A pensar En Cómo voy a preparar Las hallacas Cuántas voy a hacer En los Estrenos O los regalos Para los niños Etcétera Etcétera También De manera cristiana Debe llevarnos A preparar Nuestra alma Nuestro espíritu Para que la Navidad No sea Primero Algo pasajero Segundo Algo superficial Y tercero Algo Que Aparenté Celebrar Pero que realmente No pasó En mi vida Por eso La primera lectura Del libro Del profeta Isaías Nos da Algunos tips De cómo Prepararnos Y prepararnos Significa anunciar También Ayudar a preparar A otros Por eso El profeta dice Consuelen a mi pueblo Hablen al corazón Digan a gritos Que ya terminó El tiempo De su servidumbre Consolar Hablar al corazón Expresar a gritos Si es necesario Que Jesús El Hijo de Dios Nace Y nace Cada año En el corazón De aquellos Que se preparan Para su encuentro Algunos Sencillamente Se limitan A pensar Bueno Ya nació Hace dos mil años En Jerusalén Ya para qué Celebrarlo Lo que celebramos Es que Jesús Sigue naciendo En nuestras vidas Que Jesús Como dice El apóstol San Pablo Hoy Sigue teniendo Una infinita Paciencia Con nosotros A tal punto De que nos sigue Dando Vida Si el Señor No nos ha llamado A su presencia Es porque todavía Espera más De nosotros Y qué es ese más Es vivir Como Isaías Y como Juan el Bautista Preparando el camino Preparando El encuentro Con el Señor Invitando a los demás A que lo hagan También A veces Nos quedamos Muy en lo superficial Al llegar a la casa De un prójimo De un vecino De un amigo Y decir Qué bonitos adornos Qué bien te quedó El árbol El pesebre Y nos da pena Preguntas mucho más Importantes Ya fuiste a confesarte Ya estás comulgando Yo voy a hacer La canastilla Yo voy a hacer La novena Te invito a hacerla Te invito a prepararte Para recibir a Jesús El Señor El Rey de Reyes El único Rey Que se quitó Todo Para nacer Pobre entre nosotros Cuando muchos nacen Aspirando la corona Nuestro Rey y Señor Se quitó la corona Para nacer Y colocarse En nuestros brazos En nuestras vidas Qué Dios tan grande Que se arriesga demasiado Con nosotros Y nosotros Valga la redundancia Aún Seguimos Dándole la espalda Ignorándolo Por eso Juan el Bautista Nos da Un tip maravilloso Dentro de esta preparación Arrepentimiento Predicaba Un bautismo De arrepentimiento Para el perdón De los pecados Y ese arrepentimiento Jesús Nos lo dejó A través de sus apóstoles En la confesión Qué importante Es tú Que nos escuchas Que nos ves Que estás Aquí pendiente De esta emisora Que necesitas Confesarte Arrepentirte Porque no existe Otra manera De perdonar Tus pecados La Biblia No dice Que puedes Confesarte En un árbol La Biblia No dice Que puedes Hablar Con Dios Confesarle Tus pecados Y obtener El arrepentimiento La Biblia Dice A quienes Les perdonen Sus pecados Les quedarán Perdonados Y a quienes No se los perdonen Les quedarán Sin perdonar Eso si lo dice La Biblia Por tanto Deja de pensar Que puedes Confesarte Con un árbol Que puedes Confesarte Directamente Con Dios Porque así Dios No lo dispuso Si lo hubiera Dispuesto así Así lo estuviéramos Haciendo todos Pero la iglesia Lo hace De la manera En que Dios Lo dispuso Y lo dispuso Valga la redundancia A través del sacramento De la reconciliación Entonces ¿Cuál es el regalo Que tú le vas a dar A Dios En esta Navidad? ¿Un corazón limpio? ¿Un corazón puro? ¿Un corazón arrepentido? ¿Un corazón lleno De servicio De generosidad? ¿O un corazón Con muchísimas Muchísimas Preocupaciones? Porque lo Más importante Sencillamente Lo has dejado De lado Pidámosle al Señor Todopoderoso Que ustedes y yo Sepamos reconocer A Jesús En nuestras vidas Para que Su reino Se haga presente Desde ya En todos los rincones Del mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos juntos Profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentamos ahora Nuestras peticiones Con la oración De los fieles En la certeza De que Dios Nos consuela Y aviva Nuestra esperanza Oremos Unánimes Por todas Las intenciones Que traemos Hoy Ante Él Digamos todos Ven Señor Jesús Por el Papa Los Obispos Y demás pastores De la Iglesia Enviados Como el Bautista A preparar La llegada Del Señor Y a consolar Al pueblo Que camina En las tinieblas Roguemos Al Señor Ven Señor Jesús Por nuestra patria Venezuela Para que la preparación Del Adviento Nos ayude a todos A hacer posible El anhelo De un país nuevo Liberado Del pecado Y del mal Roguemos Al Señor Ven Señor Jesús Por las personas En condición De fragilidad Especialmente Las que están Lejos De sus familias Y ven Acercarse Las celebraciones Navideñas En la frustración Y el dolor Roguemos Al Señor Ven Señor Jesús Por todos Los que trabajan Generosamente En el sector De la salud Poniendo en riesgo Su propia vida Y la de los suyos Para que vean Reencompensados Sus esfuerzos Roguemos Al Señor Ven Señor Jesús Por las familias Necesitadas De alimentos Y medicinas Para que la justicia Social Unida a nuestra Solidaridad Y cercanía Puedan aliviar Sus sufrimientos Roguemos Al Señor Ven Señor Jesús Cada uno En su corazón Coloque en manos De Dios Sus propias Intenciones Que le pido A Dios Pero especialmente Pídele Que el mundo Pueda preparar Su alma Su corazón Al nacimiento De Jesús Que nazca Y al nacer Cesen las guerras El hambre La discordia La indiferencia La comodidad El conformismo Todo aquello Que Ensucia Mancha Nuestra condición De hijos de Dios Que podamos Acercarnos A la confesión Decía San Agustín Tienes una sola Alma Por eso es Tan necesario Salvarla No tienes otra Que todos Podamos preparar Nuestra alma Al nacimiento De Jesús Oremos Y por todas Las intenciones Que hemos encomendado Al inicio De esta Eucaristía Oremos Sabemos Padre Que no cesas De mostrarnos Tu misericordia No desoigas Hoy nuestras oraciones Y danos vida Según tu palabra Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manja Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor Señor En nuestro Manja Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor Y en nuestro Manja Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manja Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío De todos Ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables Señor Nuestras humildes Ofrendas Y oraciones Y que tu misericordia Supla La extrema Pobreza De nuestros Méritos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con ustedes Levantemos El corazón Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien Todos Los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó Con inefable Amor De Madre Juan Lo Proclamó Ya próximo Y lo Señaló Después Entre los Hombres Él Es quien Nos Concede Ahora Prepararnos Con Alegría Al Misterio De Su Nacimiento Para Encontrarnos Así Cuando Llegue Velando En oración Y Cantando Su Alabanza Por eso Con los Ángeles Y los Arcángeles Y con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De Tu Gloria Santo 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 Es el Señor El cielo Y la Tierra Están Llenos De Ti Oh Sana Oh Sana Oh Sana Los Ángeles Cantan Oh Sana Oh Sana Oh Sana Cantemos A Dios Bendito Es Cristo Que Viene En el Nombre Del Señor Bendito Es Cristo Que Viene En el Nombre Del Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Los Ángeles Cantan Oh Sana Oh Sana Oh Sana Cantemos Dios A Dios Santo Eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Sean Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque Él Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomó Pan Y Dando Gracias De Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Su Discípulo Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Y Dios Mío Nos Nosotros Te Adoramos Aumenta Nuestra Fe Y Concédenos La Paz Del Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Su Discípulo Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Querida Familia Este Es El Misterio De La Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Admirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconocen Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu Amistad Para Que Fortalecidos Con El Cuerpo Y La Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María De Jerusalén La Virgen Madre De Dios Y Madre Nuestra Su Esposo San José Los Apóstoles Y Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y En La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI A Nuestro Obispo Mario Moronta A Nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala Al Orden Episcopal A Los Presbíteros Y Diáconos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recíbelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Llenos De Alegría De Esperanza Porque Viene Jesús A Salvarnos Viene A Nacer En Nuestros Corazones Viene A Llenarnos De Su Esperanza Oremos Al Padre Con La Plegaria Que El mismo Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Como Hijo De Dios Colocando Las Manos En Nuestro Corazón Inclinamos La Cabeza Y Nos Damos Fraternalmente Un Gesto De Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz querida familia este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quiere preparar nuestras vidas para su nacimiento dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna levántate Jerusalén sube a lo alto para que contemples la alegría que te viene de Dios Amén 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 operations Gracias. 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 Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. transformalo. en ti. oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna. Enseñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar una bendición especial en este día para que todos nosotros podamos prepararnos realmente el nacimiento de Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Decimos amén a cada plegaria. Que Dios son impotente y misericordioso los santifique con la celebración de este Adviento y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, aquel de cuya encarnación, llenos de fe, os alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la fe puesta en Cristo, que viene a salvarnos, podemos ir en paz. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.